1.24.5 la invencible señores súper interesante contenido aquí hoy a los foques radio show señores tenemos un joven aquí que se hizo viral en las redes sociales debido a un vídeo en donde supuestamente porque vamos a conocer la historia él atravesó el peaje de las américas sin pagar como un desafío una chelcha él teme ahora mismo por su integridad física su libertad entonces le dimos el espacio aquí para que hable cómo sucedieron los hechos y se arrepiente y todo eso mi hermano bienvenido claro así bienvenido mi nombre es mayor mayormente me conocen como el tonto el tonto en las redes sociales soy el tonto soy el tonto ya tú sabes y para que tú veas antes de hablar de lo que vamos a hablar ahora yo en el 2014 al 2015 fui doblebo del mayor doblebo del mayor yo te conocí así aparte de eso o sea yo tengo desde el año 2000 tratando con la música ok subiendo vídeos grabando con breako en producidera grabando un sinnúmero de canciones subiendo un sinnúmero de vídeo y nadie me prestaba nunca fuiste viral hasta que te robaste el peaje breako me decía a mí pánico me que tú te va a pegar porque tú no tienes dinero para invertir tú no tienes esto tú no tienes lo otro yo decía loco este mundo es raro esto está loco esto es así ahorita subo yo un vídeo de un disparate estornudando y se hace viral me dijo no eso no es así y mira por dónde va la vaina que un productor ahora mismo el papá de los productores y hablando de temas pegados muchas felicitaciones porque tiene un tema mío clavado guardado mándame eso hermano cómo surge ese vídeo desde el peaje iba a llevar una jipeta que tenía rentada la iba a llevar a cerca del aeropuerto y y andaba con un amigo que era el que iba alante una guagua blanca y a mí se me ocurrió yo iba solo en la guagua sí de repente esto ocurrió no fue que tú lo habías planeado ni nada cuando llegué al peaje yo dije espérate antes de llegar el peaje yo había hablado con el pana mío y le dije loco tú tienes menudo porque yo no ando con menudo ahora mismo con menudo o sin dinero no no con menudo yo andaba con una cosita porque yo no tengo dinero ok pero menudo 60 pesos menudo 60 100 menudo él me dijo sí tranquilo sígueme atrás que yo lo pago alante llegó al peaje antes de llegar al peaje o el peaje así se me ocurre la idea digo concha déjame grabar un videíto y que que me voy a cruzar el peaje en verdad yo no me crucé ningún peaje al el pana delante te pagó el señor hecho eso el pana delante pago mira el mío y el del muchacho que viene atrás de mí incluso se ve el vídeo de que yo estoy atrás y hay un tiempo que el cosa no baja por mi madre que yo lo pensé cuando el vídeo yo no porque se ve porque que eso baja más rápido y yo vi que él hasta un espacio le dio al vehículo que iba adelante claro yo pensaba que iba a bajar por eso yo me retuve porque pensaba que iba a ir después va a subir para mí entonces me quedé un poco atrás y como vi que no di di el paso adelante y que si ok ya tú sabes las autoridades pueden determinar porque hay cámaras registro que a la hora cuando fue eso eso fue el sábado el sábado a qué hora eso fue alrededor de las 11 y 45 de la mañana mañana o sea si buscan los registros se ve que tú pagaste incluso yo tengo un vídeo el vídeo que grabé que fue con mi celular y tú sabes que en la estadística del vídeo presenta la hora si tengo la aparte de eso la guagua que está delante la guagua que está delante la tiene el panameño y no él no tiene el voucher ahí no te dan un voucher en la faturita yo nunca pedí esa vaina yo en verdad no de eso no te sé decir porque eso incluso la guagua la han lavado ya par de veces el vídeo fue con el fin de subirlo a instagram incluso el vídeo no fue para subirlo fue para un grupo de whatsapp yo no soy di que di que que ando buscando di que no ni para eso el vídeo incluso fue para enseñárselo a breako por eso yo digo breako chequea a yo te dame con breako cuando llegue al barrio como llega a la red del vídeo entonces yo lo subo a las redes sociales no primero oye yo lo subo a las redes sociales lo agarran par de gente y yo veo que lo suben con un mal comentario y yo dije espérate y lo elimino luego breako lo subió y me dijo loco la se ve bacana se ve bacano eso lo subió y los comentarios bulín hablo los sé que hablo fulanito hablo todo el mundo ya sabes tú va a ver mañana tú supiste pidiendo perdón ok que no has pensado en dirigirte tú personalmente a a a al peaje es que como te digo mira será que administra los peajes es lo que te digo exacto la oficina que administra los peajes con los nombres no una pregunta luego del vídeo de hacerse viral doctor vamos 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 al grano que ha pasado luego del vídeo de hacerse viral cuando el vídeo empezó a correr que santiago matías lo subió santiago matías pero yo lo subí con con el cacho en de que te iban a cobrar el peaje 100 veces más sí pero yo sé que como tú eres una influencia grandísima que lo que tú subes eso es sabes sé que mayormente fue de ahí fue de ahí en verdad fue de ahí pero lo peor es que las otras comunicaciones sin averiguar sin preguntar empezaron a subir a subir el mismo vídeo que mira como fulanito usador pasó el peaje que si yo ok poniéndome como el mar por eso que en este país tú sabes yo en verdad no hice un vídeo ni para buscar sonido porque en mi instagram no está en en el vídeo yo no puse arroba soy el tonto no lo puse para que se para que siga corriendo eso vamos ponerte un disco tuyo de fondo también lo que pasa es que oye una cosa lo que pasa es que tú estás explicando ahora cómo fue el asunto si es pero que dejo conozco la historia no entiende que tú pagaste ese peaje yo entiendo y lo ves como un hecho mal ninguna 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 autoridad se ha acercado a ti te han llamado usted te ha llegado la notificación ahí ahí viene el bobo de los bobo dale ahí yo ahora mismo escucho un helicóptero y llévate de mí yo escucho un helicóptero ya tú estás tú asustado en paranoia cuando yo llego el segundo que fue ayer porque ayer el vídeo empezó a subirlo a redes sociales de noticias a época a lo primero no era de noticias a lo primero entonces empezaron noticias ya que fulanito con un sin número de noticias y salió por por la televisión y el primer día cuando yo llego a mi casa tranquilo veo que están hablando los tigres del bar y la vaina por ahí andando fulanito cuídense que tú sabes de que ellos cuidándose porque piensan que la vaina sabe que yo soy del 24 de abril y eso se tolca la cañita tú sabes y se mueven los tigres cuidándose y yo cojo para mi casa tranquilo hay un señor que viene caminando que ni siquiera yo lo conozco y nunca lo visto en mi vida que hace así y tú no es el chamaquito del peaje digo yo como así no hay anda una patrulla blanca una camioneta blanca con una foto tuya de instagram y que que tú te volas del peaje que si yo qué y te andan buscando aquí y aquí identifican a gente tan rápido en este país si quieres y lo hacen rápido digo yo digo yo con chalequera lo parece que se está curando conmigo porque la vaina está viral y tal vez se procuró conmigo me baño salgo para afuera y veo que los tigres siguen hablando del caso pasan por ahí ahora mismo que si yo pero nunca según lo que a mí me comentaron ellos preguntaron por el número de casa que es exactamente mi casa tu casa entonces yo todavía no me sabía explicar por qué yo no frenaban en mi casa por qué entonces yo me pregunté yo decía cuando viene a ver yo me quieren agarrar afuera para hacerme un bobo sí sí porque yo no sabía en verdad porque otra cosa es para qué doctor para aprender no por un pesa por 60 pesos disca había un síndrome de de asociación eso de de policía institución primero era luego están gastando muchísimas las rodillas por 60 luego eran de té con 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 poloche negro ya tú sabes luego eran de dígizel de dígizel de dígizel creo que sí sí pero no están contigo que no no bien conmigo porque nunca fue en mi casa ellos lo que estaban juzgando entonces a lo último que fue hoy cuando yo venía de camino para la emisora me llama mi madre y me dice oye tú está aquí full de policía siete motores y en tu casa ahí en mi casa en mi casa ni 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 el día que se hizo viral que tú piensas entonces porque hay que tiene que dar una explicación tú mira antes que todo yo sé que la gente está pidiendo que yo pida excusa que lo primordial y en verdad yo no te voy a decir que ni me arrepiento ni no me arrepiento porque en verdad yo no hice eso para hacer ningún mal ni burlarme de la sociedad ni burlarme del gobierno ni nada de eso yo simplemente lo hice para que el pana mío lo viera y que se me curan un rato con el vídeo el vídeo que no sé que ojalá que la noticia oye cuando me vean que yo mañana saque un tema musical porque yo me voy a entregar mañana también a la policía te voy a entregar pero yo tú sabes tú sabes que yo estoy ronco ahora mismo era porque estaba en el estudio metido de hace par de días y estaba sacando un tema musical vaya mil peajes la canción no estoy caliente ok no pasa a ver caliente ok te voy a entregar a la policía mañana porque estoy caliente a qué hora te voy a entregar a la policía mañana a las dos de la tarde me han llamado instituciones diferentes para que yo pase por ahí mira dile a fulanito que pase por aquí pero solo mira dile a fulanito que se pase por aquí pero solo y yo como así entonces yo hablé con un par de amigos míos que son son influyentes en eso tiene que hablar con un abogado que también hablé con eso y me dijo pero tú no rompiste ninguna ley porque tú tienes prueba de que tú pagaste el peaje yo tengo un vídeo el amigo mío de adelante tengo la hora tengo la fecha sabe tengo mi cinturón tengo mi licencia al día no estoy por ningún lado tal vez lo único que yo tal vez ingrumpí que pido perdón fue que estaba grabando un vídeo mientras conducía ok digo yo bueno señores esperamos que esto es un tema serio tenga buen término esperamos que tú puedas ir al carnaval el domingo hoy si fue la semana santa doña se la playa y que se iba a ir para la reflexión final ya porque tú estás pasando un mal rato ya para que la gente yo le digo a la gente de verdad que si no se lleven de que mi vídeo se hizo viral esto de volverse viral y de hacer una noticia eso no se trata de que tú hagas una estupidez una cosa porque incluso yo no hice eso para hacer ningún daño esto no es para hacer una estupidez y que yo fui el mejor que yo me burlé de fulanito no esto de hacerse viral es que la gente le dé para ustedes ustedes pueden estar cantando haciendo cosas buenas y puede hacerse viral normal tranquilo no hagan cosas malas mal hechas y que estén fuera de su juicio que ustedes sepan que están haciendo algo malo porque miren es la policía que me está buscando y es que si yo no tengo una comunicación bien al par de amigos que me sepan que me digan mira esto a esto yo en verdad hubiese cogido una vuelta feo y mete la pata porque yo te voy a hablar de algo que me dijeron también porque yo no sabía a mí me etiquetaban mucho no sé cómo dieron con mi instagram porque no me subieron tal vez por los comentarios lo ponían abajo pero a mí me etiquetaba mucho al príncipe carín yo no sabía el por qué entonces me pongo a indagar en whatsapp me mandan vídeos donde el príncipe carín cruza el peaje y habla del presidente me hablaron de otra noticia y me dijeron yo quiero hacerte una entrevista porque para que tú vas como es la vaina a él no se le hizo un caso ni nada y a ti te quieren agarrar y te quieren hacer de todo si entiendo bueno que tal los focus radio show señor y nos vemos ya